... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 El rival nos apretó mucho, jugó a un ritmo muy alto y tuvimos pocas acciones de contraataque y ataque, digamos menos llegadas de las que nos gustaría. Cierto es que el balance defensivo fue bueno y prácticamente salvo un saque de banda que nos generó mucho peligro, que hizo Marean una muy buena parada, pues bueno, tampoco pasamos por grandes dificultades. Básicamente una característica mía, ¿no? Llegar desde detrás, girarme y tirar de la zancada ahí para hacer la portería con velocidad y nada, lo sigo entrenando para aperfeccionar más mi técnica y poder ayudar a mis compañeros en el VRL.